El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Cristina Aguilera sorprendió a los usuarios del metro de Nueva York, se disfrazó junto al presentador Jimmy Fallon e interpretaron una canción, rápidamente su voz cautivó a las personas del lugar. Por redacción sábado 16 de junio de 2018 Una y 56 sábado 16 de junio de 2018 Domingo 29 de abril de 2018 Lunes 16 de abril de 2018 Jueves 23 de noviembre de 2017 Jueves 23 de noviembre de 2018